Lectura del libro del profeta Isaías Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus sendas. Pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. ¡Vamos alegres a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Vamos alegres a la casa del Señor! Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Vamos alegres a la casa del Señor! Desea, la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. ¡Vamos alegres a la casa del Señor! Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. ¡Vamos alegres a la casa del Señor! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos, pues, la obra de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día con dignidad. Nada de comilonas y borracheras. Nada de lujuria y desenfreno. Nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad. Porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela. Y no permitiría que le oradase en su casa. Por eso también nosotros, estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. Gracias. 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 Gracias.